Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva Positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva, compañía en Seguros S.A. Soy Valentina Gutierrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de la Seguridad Vial. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Investigación de Accidentes de Tránsito Número 2. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Andrés Felipe Guzmán Moreno. Él es profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Magisteria Internacional en Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Ingeniero Guzmán, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Valentina, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa amable presentación. Muchas gracias. Ingeniero Fernando, también te doy un saludo a ti muy especial y un saludo muy especial a todas las personas que en estos momentos han tomado de su valioso tiempo para conectarse con nosotros y poderse formar un día más en temas de seguridad vial y más cuando esta es una continuación del tema que hemos venido tratando de accidentes de tránsito, más específicamente en la parte de la investigación. Aquellas personas que no se han conectado, insisto, se pueden conectar, están a tiempo. Realmente es un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema de vital importancia, así que aquí les estoy esperando para que podamos formarnos la mayor cantidad de personas posibles. También quiero darle un saludo muy especial a aquellas personas que nos van a ver a través de un diferido a lo que me refiero siempre con este tipo de comentarios. Es que todas estas charlas son cargadas en el portal Posipedia, donde ustedes pueden explorar a más cabalidad lo que nosotros enseñamos. Entonces, hay muchas personas que nos ven en la repetición y para esas personas también les mando un saludo muy especial. La verdad que me siento, como es de costumbre, muy honrado estar con ustedes. Me siento muy contento de poder llegar una vez más a sus empresas, a sus hogares, a sus celulares, de donde nos estén viendo y que realmente creo y siento que vamos a pasar un día muy especial en esta formación que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Entonces, no olvidemos, hoy vamos a hablar de investigación de accidentes de tránsito. Voy a hacer un breve repaso de la parte 1, que fue lo que estuvimos aprendiendo en la clase anterior. ¿Me es necesario hacerlo? Porque realmente es un mismo tema. Si no tenemos claro los conceptos de la clase anterior, realmente lo que vamos a ver el día de hoy va a ser inconcluso para muchas personas. Entonces, lo que voy a hacer es un breve repaso de qué fue lo que estuve hablando en la clase anterior y nos vamos a entrar en lo que hoy tenemos preparado. Tengamos en cuenta que llegar a cada uno de ustedes en un tema de estos que es en muchas ocasiones complejo y que esto demanda de un conocimiento muy amplio, lo podamos dar en una sección que prácticamente puede durar 50 minutos. Entonces, yo prefiero, ¿sí? No meter todo ese poco información y darle y darle y darle y darle. No, prefiero es dar lo básico, lo sencillo y lo práctico para que usted me pueda entender y en el momento que tenga que aplicarlo, lo haga de la mejor manera. Por mí que nadie tuviese que aplicar esta clase mía, de verdad, lo digo muy en serio. ¿Y por qué lo dices, Andrés? Porque sencillamente yo no quisiera que nadie se accidentara y más cuando este tipo de investigaciones comúnmente son más asociadas a las fatalidades, ¿sí? A la gravedad. Y sabemos que en un accidente de tránsito lo fatal y lo grave es estenas, es cosa de locos. Entonces, por mí fuera que nunca ustedes tuviesen que usar esta charla. La verdad, por mí fuese. Más que por un tema de que ya es una exigencia normativa, por mí fuese que nadie tuviese que investigar por la sencilla razón de que a lo que quiero decir es que ojalá nunca nadie se asienta. Pues bueno, como eso no va a suceder por obvias razones y cuando digo obvias razones es que todavía nuestro comportamiento está muy ligado al acelere nuestro ADN. Realmente no sé qué está pasando ahora que he recorrido el país. Es como un ADN que todavía sigue estando como muy latente y como que todavía tenemos esa pasión extrema por un accidente. Andrés, ¿de usted qué locura está hablando? Pues miremos dónde estamos viviendo y nos estamos dando cuenta de que realmente esta situación se vuelve un poco caótica todo lo que tiene que ver con la accidentalidad en Colombia. Entonces, vuelvo insisto, no quiere decir de que sea algo contradictorio, simplemente es un comentario un poco visionario más bien. Como lo podemos ver en estos momentos, la acción educativa está tomando ya su recta final. Estamos terminando con mucho éxito nuestra comunidad educativa. Hoy estamos en investigación de accidentes, la parte dos. Y nos quedan los roles y responsabilidad del Comité de Seguridad Vial porque hay una nueva normativa y me es necesario poderles enseñar a ustedes sobre este aspecto. Y vamos a terminar con una clase magistral, la Seguridad Vial en 2022. ¿Cómo terminamos este año y a qué se va a proyectar el año 2023? ¿Listo? Voy a manejar el día de hoy dos contenidos. El primero es que voy a hablar de las generalidades de la guía metodológica. Esto está en el paso número 3. Más adelante lo voy a hacer. Sí, vamos a hablar nuevamente de las generalidades de la investigación de los accidentes de tránsito. Esto de la guía metodológica para muchas personas ha sido un poco confusa. Entonces, vamos a tratar el día de hoy ese punto número 13, tratar de desglosarlo y poder mirar qué es lo que más nos puede ayudar y o facilitar. Listo, chicos, chicas, para que lo tengamos en cuenta. El objetivo general de esta formación el día de hoy es exactamente el mismo objetivo de la formación anterior. Vamos a comprender de manera básica los conceptos básicos, valga redundancia, de lo que es la accidentalidad vial y vamos a reconocer conceptos básicos de la investigación de los accidentes de tránsito. ¿Por qué básicos? Porque son clases que realmente lo que pretenden es dejar semillas de conocimiento para que cada comité de seguridad vial, para que cada comité investigador, para cada integrante del COPATS, esto les pueda generar como una guía para que se puedan volver un poco más duritos en el tema, más duchos, más pilos, como llaman en algunas partes y podamos tener investigaciones un poco más acertadas. Listo, los objetivos específicos del día de hoy. Vamos a conocer de manera práctica el punto número 13, la guía metodológica. Voy a enseñarles sobre ese punto. O sea, ese punto es vital, muchachos, que lo conozcamos el día de hoy. Y el objetivo número 2 es que vamos a identificar de manera práctica la investigación de accidentes de tránsito o cómo hacerlo. Vuelvo e insisto. Atención con eso porque ya nos venimos con el presaberes y arranca el grueso del tema. Jóvenes, vamos a tener un breve repaso porque, insisto, no me puedes investigar accidentes de tránsito sin que tengas claro los conceptos básicos que debemos tener a la hora de tener un informe como tal. Y eso lo va a ser un poco más acertado, un poco mucho más veraz y va a tener mejores resultados. ¿Listo? Entonces, estamos en compañía nuevamente de la doctora Valentina que va a estar evaluándonos a ver de pronto cómo estamos en cuanto a conocimientos. Doctora Valentina, estamos contigo para las preguntas del presaber, por favor. ¿Listo, Enero Guzmán? Claro que sí. Entonces, ya dando a conocer el objetivo del sondeo inicial, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, por favor. Primero, ¿es un deber del Comité de Seguridad Vial investigar todos los siniestros viales? A, falso o B, verdadero. Recuerden que todos en sus dispositivos tienen estas dos opciones de selección múltiple para que voten por la que consideren correcta. Tenemos entonces 15 segundos para votar, por favor. Bueno, Ingeniero Guzmán, tenemos entonces el 13% de nuestros asistentes a votado por la opción A y el 87% por la opción B. Vamos entonces a seguir con nuestra segunda pregunta. Segundo, ¿los accidentes de tránsito son sucesos generalmente involuntarios? Esto es A, falso o B, verdadero. Nuevamente tenemos 15 segundos para votar por la opción que consideren correcta, por favor. Listo. Entonces superemos que el 21% de nuestros asistentes a votado por la opción A y el 79% por la opción B. Vamos a finalizar este sondeo inicial con nuestra tercera pregunta. Tercero, ¿los planes de acción son el resultado de la identificación de la causa raíz de un siniestro vial? Esto es A, falso o B, verdadero. Tenemos 15 segundos para votar por la opción que consideren correcta. Listo, Ingeniero Guzmán, finalmente tenemos el 12% de nuestros asistentes votó por la opción A y el 88% por la opción B. Entonces te dejo el espacio para que continúes con tu presentación y ya nos vemos ahorita en el sondeo final. Muchas gracias, doctora Valentina. Muy amable de tu parte, hombre. Qué chévere todo. Bueno, vamos a mover algo por aquí, jóvenes. Ahora sí. Bueno, muchachos, chicas, vamos a iniciar formalmente entonces. Y muy bien, veo que están muy conectaditos con la prueba de conocimientos. Vamos a ver al final cómo nos va. Listo. Entonces, bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Iniciamos hace ocho días. Cosa de locos. Iniciamos en la clase anterior. Mostrando un poco sobre esta gráfica. Decíamos que hoy en día es muy normal ver este tipo de comportamientos cuando estamos en las calles. Muy normal. Muy, muy normal ver. Y yo a esto le llamo amarillismo. Yo a esto le llamo indolencia. Yo a esto le llamo que el día de mañana lo que sembremos, eso mismo vamos a recoger. Entonces, sería muy incómodo que mientras tomamos fotos y repartimos videos, fotos y todas esas cosas de ver cómo una persona queda bajo una llanta o cómo quedó esto, lo uno y lo otro. Y que lo peor aún, no sé si les ha pasado que hay tremenda congestión vehicular y a medida que avanzando el vehículo, la moto, lo que sea. O sea, cuando llegan al lugar de los hechos, paran y cuando paran, toman fotos, hacen el video. O sea, en vez de seguir. O sea, esto es loco, la verdad. Esto es loco. Uno no sabe ni qué nombre ya ponerle a esto. La verdad. Porque sigue. No, no. Tiene que el señor y la señora tienen que parar a hacer el reportaje del amarillismo y de la indolencia. O sea, voy a decir algo. Gústete o no te guste. Eso deja mucho que decir de ti como persona. Tú qué tienes que estar haciendo, grabando y tirando eso a grupos de WhatsApp o a donde sea. Y uno dice esto es de locos. De verdad, se lo digo. Así, mire, léalo bien. Eso deja mucho que decir de usted como persona. ¿Usted me está midiendo por eso? Usted es el que se está reflejando de esa forma. Usted es el que se está vendiendo. Qué rico el día de mañana y qué gratificante sería que el día de mañana un familiar de su alta estima le pase eso y estuviese en los celulares de todo el mundo. Entonces, yo creería que ahí sí ya no nos gustaría, nos molestaríamos y ahí sí ya estaríamos como más. Ahí sí ya le veríamos la importancia. Pero sucede, sucede. ¿Y por qué les digo que esto sucede? Porque a eso nos ha llevado la cienitalidad vial en Colombia. Ya se volvió un panorama para nosotros tan plano y tan normal que hoy en día eso ya es parte de la rutina hacer ese tipo de cosas. Hoy es normal, ¿cómo es posible que yo tenga que hablar de esta forma tan seria, tan severa y tan directa a la hora de decirle, mira, qué clase de persona hace eso, por Dios? Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Esto, de esto se trata el tema del día de hoy, pero va a ir enfocado en la parte de la investigación de los accidentes de transporte. Llévate eso y te lo tenía que decir. Y si las personas que están conectadas en este momento y los que me van a ver a través de una repetición eran las personas idóneas para escuchar lo que estoy diciendo, bueno, ya parémosle a esto. Y ya es momento de no hacerlo. Ya, párala. Y entonces, ¿a qué más vamos a seguir? ¿Qué clase de persona hace esto? Entonces, necesitabas escucharlo. Sea porque lo hagas o no, transmítelo. Y díselo a alguien que Andrés Guzmán se lo mandó a decir, ¿qué clase de persona es usted? ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Ojo que aquí, chicos, voy a tomarme unos minutos porque me es necesario que repasemos y miremos lo que vimos en realidad la clase anterior para que empate con lo que vamos a enseñar el día de hoy. Hoy vamos a enseñar que un accidente de tránsito, atención con esto, que esta definición está amparada en la ley 769-2002 en su artículo 2. Y nos dice que un accidente de tránsito es un evento generalmente involuntario. Atención que esto es un evento generalmente involuntario. No lo encerró como que es involuntario, no es generalmente involuntario. Atención que es pregunta de examen. Y que en este, en este, en esta generalidad de involuntario que le da este calificativo, dice que está, debe estar generado al menos por un vehículo en movimiento. También en el artículo 2 de esta misma ley nos genera la palabra vehículo como todo aparato que he montado sobre ruedas me genera un desplazamiento de un lugar a otro. Todo aparato que he montado sobre ruedas. Entonces, piensa que todo lo que tenga ruedas y transporte, personas, animales o cosas de un lugar a otro. Esto es un vehículo. Entonces, es un evento generalmente involuntario. Lo que significa y nos está diciendo que un accidente de tránsito, en su gran mayoría, si se puede decir de esa forma, no está ligada a la voluntad de quererse estrellar. Generalmente, no falta el, que le falte esas tuercas mentales y diga quiero atropellar. No falta, no falta. Pero esta definición nos está dando una generosidad y nos está diciendo que es generalmente involuntario. ¿Listo? Y que para ello tiene que tener unos requisitos. El vehículo tiene que estar, el vehículo involucrado tiene que estar en movimiento. Sí, que cause daños a personas y bienes involucrados en él. Sí, e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. Tenemos que tener en cuenta que la definición de accidentes de tránsito tiene muchos actores, como lo están viendo, que el vehículo tiene que haber al menos un vehículo en movimiento. Este debe, a su vez, aparte de estar en movimiento, causar daños a personas, a bienes, sí, que afecte la circulación. Es decir, lo que le llamamos por culpa de ese accidente se generó. En algunas regiones de Colombia le llaman tranca, en los otros le llaman congestión vehicular, en los otros le llaman trancón. El hecho es que eso entorpece la sana movilidad, sí, en la zona determinada donde sucedió. Atención, porque hay que tener en cuenta que en el momento de nosotros definir, no todo lo que pasa en la calle es un accidente de tránsito, de acuerdo a la definición que nos dice este término de ley amparada en la ley 769-2002, artículo 2. En la atención primaria de víctimas, y esto simplemente lo voy a mencionar nomás por mero conocimiento, lo que le llamamos primeros auxilios, que consiste en la atención inmediata, sí. Es en la atención inmediata que se le da a una persona que en este caso se ha accidentado, se ha lesionado en el lugar de los acontecimientos. Entonces, responder a la mayor inmediatez y brevedad, sí, para socorrer, auxiliar, ayudar a una persona que se accidenta o que está lesionada. En estos momentos me aplica la palabra enferma, porque estamos hablando del tema de accidentes de transporte o de tránsito, ¿listo? Antes de ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario, ¿qué significa eso? Que es la inmediatez, que es lo primero que debo hacer mientras llega un real, por así decirlo, socorro de personas netamente entrenadas para hacer, ¿listo? No significa que lo que no estemos haciendo sea real, sino que son personas que ya están capacitadas, entrenadas y que en sus venas está el conocimiento de qué hacer en caso de un accidente de transporte cuando van a prestar una ayuda. Atención, si usted no sabe qué hacer, yo le recomiendo dos cositas, que tenga muy claro a quién llamar. Una llamada es un primer auxilio y sepa cómo llamar. Voy a hacer una claridad rápidamente. Haces una llamada y empiezas a hablar, gritas, te desesperas y dice, yo veo que la señora está muriendo porque le faltan las dos piernas. Y esa persona todavía está consciente y empieza a oír eso, su desespero, la puede ahogar si tiene un poco de sangre o esa clase de líquidos. Y en sus vías aéreas realmente algo puede pasar. Entonces, lo que se vuelve un primer auxilio, lo que hace esta persona es sepultar la caucía de inmediato. Entonces, son cosas que más adelante los expertos del tema nos pueden dar mejor claridad, pero es lo que he aprendido de ellos. Y aparte, cuando he estado en estos cursos donde me han certificado, es lo que he aprendido. Sin ser una autoridad del tema, simplemente lo menciono de acuerdo a lo que he aprendido en estos centros de formación. ¿Listo? Tres tipos de actores de tránsito a la hora de presentarse un accidente. Y es que estamos hablando de los conductores de los vehículos, vehículos. Estamos hablando del tipo de actor de tránsito número dos, que son los peatones que vendrían siendo todos. Todos somos peatones. Y el tercer actor, estamos hablando que son los acompañantes y o pasajeros. Estos son los actores principales en un accidente de tránsito. Ya hay otros, ¿sí? Que se pueden involucrar, que es el medio donde ocurrió, que es el espacio, el sitio. Bueno, todos esos asuntos, pero nos enfocamos en los que realmente nosotros más podemos intervenir. ¿Listo? Hablamos de los tipos de accidentes de tránsito a atención con esto. Todo esto que estamos hablando en esta tarde y este repaso que estamos haciendo, sale el código de procedimiento policial. El cual sí o sí debe ser consultado por todo el equipo investigador y también por los integrantes del Comité de Seguridad Vial y por el líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Porque ese es el documento rector para la investigación de los accidentes de transporte. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que un choque, que vamos a hablar de algunos tipos de accidentes de tránsito, y nos dice que un choque es un encuentro violento entre dos o más vehículos o en un vehículo y un objeto fijo, ¿sí? Generalmente un auto impacta un poste. Entonces, estamos hablando de que eso es solamente, ese tipo de accidente se llama choque. ¿Listo? Cuando impacta. Recuerden, el vehículo va en movimiento, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que también puede ser clasificado un choque con otro vehículo, con un tren, con un semoviente, con un objeto fijo, etcétera, etcétera. Entonces, los choques vamos a ponerlo más fácil. Como lo estamos viendo en la gráfica, dos vehículos impactan y es lo que llamamos solo latas. Se golpearon. Ese golpe, ese besito que se dieron, esa caricia que se acaban de dar, a eso le llamamos como el primer tipo de accidente, que es un choque. El segundo accidente, tipo de accidente, es lo que llamamos atropello. Un atropello es cuando netamente está involucrado un vehículo, ¿sí? Y un peatón, ¿sí? Entonces, es cuando un vehículo va en movimiento y este vehículo en movimiento, ¿sí? Toca la humanidad de una persona, la choca, ¿sí? La choca, perdón, la atropella. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que en muchas ocasiones nosotros podemos decir que si dos vehículos se tocan, no se atropellaron, ¿sí? Eso es un choque. Si un vehículo toca un peatón, eso es un atropello, ¿sí? Si un vehículo toca un peatón, no se llamaba y lo chocó. Como podemos decir, ay, eso lo chocó un carro. Mire esa señora cómo está, ese señor cómo está. Eso se llama atropello. ¿Listo? Entonces, lo atropello. Entonces, en el choque están involucrados generalmente dos vehículos o vehículo objeto fijo, ¿sí? Y puede ser hasta un semovil, ¿sí? Es un choque. Pero en atropello sí o sí es, estamos hablando que es un vehículo versus un peatón. ¿Listo? Volcamiento. Tercero. El volcamiento es el hecho que sucede cuando un vehículo pierde su posición normal, ¿sí? Está en el asfalto y sus paticas, que en este caso serían las llantas, las ruedas, como le dicen en algunos, en algunas partes, las gomas, están en el asfalto, en la tierra, están en un punto sólido, fijo, y él pierde su posición normal. Es decir, que queda paticas arriba, gomas arriba, llantas arriba, como lo estamos viendo en la gráfica. Cuando pierde su posición normal, las llantas pierden el contacto 100% con la superficie de la vía. Cuando pierden este contacto con la superficie de la vía, estamos hablando que este vehículo se volcó, generó un volcamiento, ¿sí? Entonces, este tipo de accidente puede que hayan personas involucradas que estén dentro del vehículo, pero no se generaría, no se diría que es un choque, ni que es un atropello, sino que es un volcamiento. Entonces, el accidente, realmente iniciamos nuestra investigación diciendo de que la posición perdió el contacto con las superficies, que es lo prácticas arriba, ¿listo? Hay otro tipo de accidente de tránsito, y a ese le llama el código de procedimiento policial, le llama caída de ocupante. Se refiere a la caída de un conductor o acompañante o pasajero desde un vehículo hacia el exterior. Es decir, la persona del vehículo hay movimiento y la persona cae. ¿Listo? Entonces, cuando la persona cae, realmente lo que estamos hablando es que ese tipo de accidente tiene ese nombre. No necesariamente el vehículo ni quedó paticas arriba, no le llamó un volcamiento, ni se atropelló, ni chocó, no. La persona va y queda así, ¿listo? Entonces, la persona se nos cae y al caerse la persona, entonces ya estamos hablando de que ese tipo de accidente es una caída de lo ocupante. Normalmente, lo mencioné en la clase anterior, que sucede en este tipo de vehículos de transporte intermunicipal, que la persona que impulsa la ruta mientras el vehículo va en movimiento, ellos ven y detectan un futuro presunto tentativo pasajero y se tiran y se avalanchan mientras el vehículo va en movimiento. Me han pasado dos fatales acá en el Valle del Cauca, tuve la oportunidad de estar al tanto y realmente fue por eso. La persona vieron y se comunicó el conductor con el potencializador de la ruta y detectaron unos tentativos pasajeros y la persona en su desboque y en su afán para que la persona se fuese en ese bus, se tira y hermano lo recibe un objeto fijo, que en este caso era un árbol y desnuca a esta persona, innecesario. Entonces, como decimos, por ahí mi Dios lo tenía para ese día, cosa de locos. Bueno, eso es una caída de lo ocupante, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Hay otro tipo de accidente que nos habla esta guía de procedimiento policial y es la que le llaman incendios, ¿sí? Es un tipo de accidente de tránsito. La verdad, yo, eso está allí, no es algo que yo me invente. Si usted me pregunta a uno, pues yo iría, ¿cómo hacer esto un tipo de accidente de tránsito? Entonces, sí, tal vez es porque el vehículo lógicamente está con su estructura física, está sobre la vía, ¿sí? Pero este tipo de accidente se llama incendio, sí, se refiere a aquellos casos en el que el vehículo se incendia sin que haya accidente previo. Es decir, puede haber un contacto entre cablecitos versus líquidos, pueden haber muchos factores o puede ser de forma violenta que el vehículo, de manera vandálica, que el vehículo dentro de estos procesos. Sí, eso es un tipo de accidente. También, en algún momento, cuando empecé a estudiar un poco sobre estos temas y enseñarlos, siempre igual, aunque los enseño, los discuto también, le digo, bueno, ¿cómo hacer un accidente? Si es un incendio, no hay personas, el vehículo estaba quieto. Bueno, pero de todos modos está en el procedimiento y si está, se tiene que acatar, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Hay otro tipo de accidente. Miren, este está muy reciente y es bueno tenerlo en cuenta para aquellas personas que tienen conocimiento de las vías, en este caso del Valle del Cauca. Cuando nos dirigimos, sea desde la ciudad de Cali o el municipio de Uga, que son como las ciudades primarias, ¿sí? Que van a dar a la vía al mar, lo que le llamamos el puerto, el bello puerto de Buenaventura. En estos momenticos, no sé si ustedes han visto en las noticias, muchachos, chicas, que hay unos derrumbes en la vía por el tema del clima, de lo que estamos pasando en el país y que la vía tuvo unas fallas. Sí, eso fue instantáneo. Sí, eso iba a los vehículos y claro, eso se agredió y se volvió grandísimo, tanto así que en estos momentos solamente se está llegando a Buenaventura vía terrestre por la vía que conecta Buenaventura con Buga por Cali. No se está pudiendo ir porque realmente llega un momento donde pasó esto que estamos viendo en pantalla. Ya lo doy como ejemplo. Cada uno desde donde nos esté viendo, pues saben que la geografía colombiana la tenemos en muchas modalidades, muchos tipos y realmente por lo menos el Valle del Cauca está muy expuesto a este tipo de accidentes de tránsito. Y se refiere al tipo de accidente no asimilable de las situaciones anteriores que estamos hablando, choque, atropello, incendio, caída de ocupante. Sí, sino que estamos hablando ni volcamiento, sino que estamos hablando algo diferente. No es frecuente. Sí, no es que todo el tiempo la vía ahí se daña, se daña, sino que se agredió. Obviamente van y la regla, pero normalmente pasa en este tipo de geografías como la que estoy mencionando. Sí, sobre todo aquí en el Valle del Cauca. Esa vía más exactamente de Agua Buenaventura, Buga Buenaventura, por allá el sector o la altura del Lobo Guerrero, que es muy parecido a que este tipo de habitantes están muy acostumbrados a esta situación. Sí, entonces generalmente se atribuye a situaciones climáticas y del suelo. ¿Ves? Entonces tengamos eso muy en cuenta. Entonces tenemos choque, tenemos atropello, tenemos volcamiento, tenemos caída de ocupante, tenemos incendio y tenemos otro que es atribuido a las situaciones climáticas y del suelo. Sabemos que hay un primer auxilio que lo hacemos atendiendo de manera casi, por no decirlo, inmediata a una persona que se ve lesionada o que está asientada en el lugar de los hechos. Y tenemos un concepto de accidente de tránsito que es un evento generalmente involuntario, generalmente involuntario. Ese es el concepto que nos entrega la legislación. Bueno, ya que vimos esos dos conceptos y que vimos los tipos, vamos a ver la escala de gravedad que tienen los accidentes de tránsito que se clasifican dependiendo del tipo de daños causados en el lugar de los hechos. El primero, nosotros le llamamos solo daños. Solo daños significa que realmente lo que mencioné iniciando que son solo latas. Entonces esa es la escala. Se produjeron solo daños. Quiere decir que solamente estamos hablando de algo material, no pasó de allí y que realmente saben que hoy en día hay una legislación que si es solo latas, si queda exenta en ese espacio la autoridad de tránsito para ir a generar lo que en su momento muy coloquialmente, no muy, muy. A ver, muy de nuestro dialecto decíamos cuando pasaba esto llamemos a tránsito. No sé. No, ahorita no. Solucionen, hablen entre ustedes y dejen que la movilidad fluya mejor y por favor retienen los vehículos y lleguen a un acuerdo. Algo así. Le parafraseé lo que está sucediendo hoy en día en la nueva legislación de acuerdo. Y a eso se le llama solo daños en la escala de gravedad. Solo daños. Solo pasaron y no pasó de latas. Costosas, sí. Difíciles, algunos repuestos de conseguir, sí. Pero gracias a Dios, solo fue algo material. Hay otra escala de gravedad que se llama con heridos. Es un accidente de tránsito donde además de las latas se producen lesiones y esas lesiones pues están involucradas las personas. Listo. Entonces aquí es donde ya se puede, se brinda una asistencia médica especializada, los vehículos se inmovilizan, etcétera, etcétera. Pero ya cuando es con heridos es que estamos hablando que esto puede ser a través de un volcamiento, puede ser un atropello, puede ser un choque, no porque solo latas, puede ser una caída de ocupante. También podría aplicar. Listo. Para que lo tengamos en cuenta. Heridos. Es decir, no solo hay material, sino que ya hay personas involucradas. Aquí es donde ya empieza a doler un poco. Y la escala de gravedad suprema es donde ya las personas fallecen. Entonces, aparte de que hay material, daño material, lo que le llamamos solo latas, personas heridas, también hay personas que fallecieron. Se combina todo. Listo. Entonces, al combinarse todo realmente, pues entendemos y decimos que aquí ya la escala es la máxima, la dolorosa, la fatal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, este breve repaso sí tiene que ser necesario para todos nosotros. Y finalmente hay unas sanciones penales donde yo lo resumo, donde las personas que tienen más conocimiento del tema en sus empresas les pueden aclarar si es un castigo que se le impone a una persona cuando comete una conducta punible, es decir, una acción antijurídica. Algo que hizo que estaba tan mal hecho que su humanidad es la que paga. Se le priva de un derecho, la libertad. Ya sea mural o intramural. Listo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, la sanción penal. Y hay unas sanciones administrativas que es una medida que se impone por la autoridad administrativa y que este generalmente está aparado bajo el código penal. Y normalmente esto sí se paga con dinero. Listo. Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, hasta este momento, jóvenes, es necesario que usted tenga estos conocimientos de lo que estamos hablando y vamos a hablar de lo que nos dicen realmente la guía metodológica que salió el 12 de julio de 2022, que es la nueva guía metodológica de los planes estratégicos de seguridad vial. Hasta ahí empalmamos y es de vital importancia que tengamos todo esto muy claro porque no es tan nueva guía metodológica. Se involucró unos actores más en el tema de accidentes de tránsito. Sí, este creo, si no estoy mal, que es la función número 5 de las seis funciones que tiene el Comité de Seguridad Vial. La función número 5 nos habla lo siguiente. Atención con esto. Nos dice que el Comité de Seguridad Vial debe analizar los indicadores de siniestralidad vial. Se debe analizar las investigaciones internas de siniestros viales y realizar seguimientos a los planes de acción que surgen de los resultados o conclusiones de las investigaciones. Y atención que aquí lo subrayé y lo puse un poco más grande que las otras letras. Teniendo en cuenta que se deben investigar todos los siniestros viales. Se debe investigar que todos los siniestros viales. La palabra debe la enterramos netamente como una obligación. Están obligados a investigar todos los siniestros viales donde se vean involucrados colaboradores de la organización que realizan desplazamientos laborales. Atención con esto porque la definición de colaboradores y desplazamientos laborales. La encuentran en esta misma guía metodológica en la parte del capítulo objeto de alcance de la guía metodológica. Y ahí deja muy amplio el tema de la parte colaboradores y desplazamientos laborales. Yo no voy a investigar eso porque él es un contratista nuestro que no señor hay que entender un poco más esta nueva guía metodológica. En clases pasadas las enseñé, en clases pasadas las he desglosado. Y tengan en cuenta que se deben, están obligados a investigar los siniestros viales de los colaboradores de la organización que realizan desplazamientos laborales. Donde se presentan muertos, lesionados o daños de la organización o de terceros. Aquí se debe investigar todo y prácticamente de todo el mundo que tenga contacto, afinidad, cercanía, contractual, misional o en desarrollo de actividades de la organización. Esta nueva guía metodológica dejó todo mucho más amplio, antes era más selectiva. Antes decías solamente logo investigue, solamente hágalo de esta. No, ahorita te está diciendo que eso involucra un poco de gente. Misionales, gente que esté ocasional, gente que esté temporal, permanente por outsourcing. Puedes verte en mis clases anteriores y ahí esclarezco un poco más lo que es la parte de colaboradores y desplazamientos. Es importante que tenga claro este concepto, porque dentro de este concepto puedes que estés dejando por fuera investigaciones que te corresponden hacer. Que nos corresponden hacer a quienes? A los integrantes del nuevo Comité de Seguridad Vial versión 2022. ¿Listo? Vamos. Estos son los pasos de la guía metodológica en la cual nosotros estamos inmersos, en lo cual nos estamos sumergiendo. Esta es una gráfica que pertenece a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En la fase 2, que es la fase de implementación y ejecución, en armonía con la fase 1, que es el ítem número 1 y el ítem número 2, donde nos habla de los roles y responsabilidades del líder y el Comité de Seguridad Vial dentro de ellos, que acabo de mencionarlo, que lo acabamos de ver y que está ahí en pantalla. Nos habla el ítem número 2, 12, sobre plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Tenga en cuenta eso. Y no solamente ellos, sino que el número 13 nos está hablando de investigación interna de accidentes de tránsito. ¿De quién? De los colaboradores que realizan desplazamientos laborales, colaboradores de la organización. Recuerde y apréndase esto. Los colaboradores y los desplazamientos de esta nueva guía metodológica, una definición muy amplia que yo le animo a que se las investigue. Y que ahí deben estar inmersos, sí, de manera interna, esa investigación. Y que la investigación se debe hacer de acuerdo a unos parámetros que voy a mencionar basados en la información que les acabo de mencionar, sí, y que les he estado enseñando bajo todos esos conceptos. No sé si estoy siendo claro. Si por algún motivo no estoy siendo claro, usted me escribe, me habla, me comenta, me dice Andrés, Entonces, sigo con unas dudas, tengo estas dudas. Y yo con el mayor de los gustos le puedo aclarar y le puedo facilitar, sí, lo que hemos dicho el día de hoy a través del conocimiento y se lo puedo aterrizar un poco más. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente porque para mí es importante que usted aprenda esto. Colaboradores de la organización y desplazamientos laborales como función del Comité de Seguridad vía la pará o la nueva guía metodológica. Que dentro de esa nueva guía metodológica nos habla por allá el ítem 12 de la fase número 2, que hay unos planes de preparación y respuesta ante emergencia y que hay una investigación interna de accidentes de tránsito. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ello, que eso se nos empieza a volver fuerte. Ah, bueno, me devuelvo un momento y recuerden que esta guía metodológica de acuerdo al decreto 1252 de 2021, por allá del mes de octubre que salió ese decreto, nos habla y nos dice que hay un debe y es la articulación del sistema de acción en seguridad y salud en trabajo con el plan estratégico de seguridad vía. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de ahí, ese ítem número 2, el plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, podemos ir y saber que podemos amalgamar, fusionar con el tema del plan de emergencias. Listo que tenga la empresa. Entonces, como para que no desperdiciemos tampoco ese recurso. Hoy específicamente, les quiero enseñar qué dice ese punto número 13. Aquí lo estamos viendo en pantalla, investigación internacional de tránsitos, basado en esos conceptos que he dado y basado en todo lo que he enseñado en estos dos talleres, porque es vital que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Ya dejen atención con esto. En esta gráfica necesito que todos, por favor, leamos. Aplica para el nivel estándar y para el nivel avanzado de este tipo de investigaciones. Bueno, recordemos que hay tres tipos de niveles, que es el básico, el estándar y el avanzado. Lo que yo, Andrés Guzmán, yo le llamo el nivel, el nivel, el nivel, el nivel básico, estándar y el avanzado. Que es el nivel, bueno, ahorita que me acuerdo, porque yo le tengo un nombre a los tres niveles, cuando me acuerde se los digo, ya son mis nombres que yo le he dicho. Y entonces cuando se los digo, lo amalgamamos. Pero realmente esto solamente aplica para los niveles superiores. ¿Listo? La investigación. Pero atención con esto. Esto que voy a enseñar y que les voy a decir es vital que lo tengamos presente. La organización debe documentar y aplicar una o varias técnicas. Atención con esto. Nos está hablando de una o varias. Una o varias técnicas. Si tú tienes una sola técnica, es válido. Si tú tienes varias técnicas con las que vas a aplicar y con lo que vas a documentar, esta investigación de estos siniestros viales es válido. Sí, vamos a aplicar una o varias técnicas, una o varias metodologías o procedimientos para la investigación interna de siniestros viales. Entonces uno puede ir en calidad de auditor y uno puede solicitar qué técnica usaste, qué metodología o qué procedimiento usó. Nosotros usamos este tipo de técnica, nosotros usamos esta metodología o nosotros usamos este procedimiento. ¿Listo? No necesariamente tiene que ser una técnica, una metodología y un procedimiento. No. Tú escoges cualquiera de ellas tres. ¿Qué es lo que más se ajusta y con qué ustedes tienen más asertividad a la hora de investigar? ¿Listo? Con el fin de reportar, registrar, investigar, analizar y divulgar los siniestros viales en los que se ven involucrados los colaboradores de la organización en los desplazamientos laborales. Entonces, vuelvo e insisto, deben leerse la definición de desplazamientos laborales que está en esa misma guía metodológica y en el entorno próximo de la organización. Ahí sí yo quedé un poco como no solamente sorprendido, sino cuál es el entorno próximo de la organización. O sea, que yo investigue un accidente de tránsito de los colaboradores bajo una técnica, una metodología, un procedimiento válido y que eso tiene un fin, reporte, registre, investigue, analice y divulgue. Sin embargo, me está diciendo que yo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a investigar los desplazamientos de los colaboradores de la organización en sus entornos laborales, pero también en los entornos próximos de la organización, en el entorno próximo a la organización, que es esa cosa. Entonces, realmente se los digo y con toda claridad les cuento que ahí queda un poco como un poquito suelto el tema. ¿Listo? Y que realmente nosotros lo que hacemos es tratar de esclarecer lo que más podamos, lo que está escrito. Entiéndase que este tipo de metodologías, chicos, yo no las diseñé, yo no las hice. Sin embargo, yo sugiero de este tipo de criterios, ¿sí? Para que no queden ambiguos y empiecen esa clase de opiniones divididas. Este dijo, este no dijo, este pensó, este no pensó. Debería tener un poco más de claridad esa parte del entorno próximo de la organización. ¿Vale? La investigación interna de siniestros reales no involucra ni suple la investigación que han realizado las autoridades. Si la investigación que hizo la autoridad es un asunto, la investigación a la que se nos está obligando en esta guía metodológica es otro asunto. Pero puede complementarse con la investigación de los accidentes laborales ocasionados por siniestros viales. Lo que significa que esto vendría siendo para ello y para esas macro investigaciones que lo hacen las autoridades un complemento. A continuación vamos a mostrar por qué leo esto y por qué en algún momento decidí dejarlo y no quitar esa parte de lo que hice del copiar pegar de este paso. Atención, esto es un ejemplo, ¿sí? Del paso a paso a seguir para investigar siniestros viales. No significa que lo que vamos a ver a continuación de esta nueva guía metodológica es lo que se tiene que hacer en el paso. No, es un ejemplo que esta guía metodológica muy amablemente nos proporciona para facilitarnos a aquellas empresas que no tenemos tanta fuerza, tanto brazo en temas de investigación de accidentes de tránsito. Entonces, si tú ya tienes una técnica, una metodología, un procedimiento para investigación, válido. Está bien. Pero si eres de aquellas empresas o personas que están representando esa empresa y realmente se están adentrando en este tipo de accidentes de accidentes de tránsito y el tema te está llamando la atención, te está gustando. Aparte de ello, ¿tienen que hacerlo? Yo les sugiero que tomen en cuenta este ejemplo que nos deja la nueva guía metodológica. Entonces, aquí ellos nos dan 11 pasos en los cuales hay unos actores que están involucrados en ellos. Hay unos actores que son el primer respondiente que ya hablé de esa definición. Nos habla de un equipo investigador, nos habla del comité de seguridad vial y nos habla del líder del plan estratégico de seguridad vial. Miren que hay tres tipos de actores que hacen parte de este paso a paso y todo ello se construye con lo que les enseñé anteriormente. ¿Listo? En estas dos formaciones de accidentes de tránsito 1 y 2 y que hice un repaso ahorita. Entonces, nos habla de lo primero que le corresponde a este primer respondiente es tomar acciones inmedianas. Ya de ahí para allá nos vienen aproximadamente unos ocho ítems donde hay un equipo investigador que es encargado de lo siguiente de este paso a paso. Aquí nos dicen que se debe evaluar lo primero que se evalúa es el riesgo. Y todo lo que estoy mencionando lo hace un equipo investigador. Evaluar el riesgo. Capturar evidencias. Hoy en día las evidencias no tienen nada que ver con la gráfica inicial que di el día de hoy. Una cosa es un tema investigativo que haces parte del tema y otra cosa es el amarillismo que vas pasando, tomas foto y paguas a mi hijo. No. Aquí esta captura de evidencias es para la investigación y porque estás involucrado en el tema. Está la recolección de los hechos y de la historia, lo que realmente se podría decir que es vamos a suministrar y nos vamos a llenar de la mayor cantidad de información posible que podamos. Y de acuerdo a ello sigue una siguiente etapa que es vamos, que vamos aquí los que estamos viendo la pantalla, que es vamos a reconstruir los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a hacer algo tentativo con todo lo que hemos venido recopilando, que hemos venido sustrayendo, con todas esas evidencias que hemos venido teniendo. Vamos a reconstruir qué fue lo que pasó. Después de ello que ya reconstruimos lo que pasó y todo esto lo sigue haciendo un equipo investigador, se identifican las causas inmediatas. ¿Sí? Sí, por cada factor de la seguridad vial, que eso también hace parte del plan estratégico y que está más adelante. ¿Listo? Después de ello se van a analizar las causas. Generalmente aquí, como es un ejemplo, nos está diciendo, nos da una opción de hacerlo a través de la metodología árbol de causas. No es que se debe hacer con el árbol de causas. No, es un ejemplo. Recuerde que es una metodología, es una técnica o es un procedimiento. Después de que analizamos esa causa raíz de todo lo que sucedió con ese accidente, vamos a definir qué fueron los fallos de parte de la organización. ¿Dónde estuvo la falla nuestra? ¿Listo? Ya después el equipo investigador finalmente termina esta etapa estableciendo planes de acción. Recuerde que hay una función específica que cumple un primer respondiente, pero mire todo el grueso que tiene un equipo investigador. Y después de que finalmente se establecen planes de acción con todo lo que hemos venido en este paso a paso, se van a divulgar unas lecciones aprendidas que ya corresponde al Comité de Seguridad Vial de acuerdo a esta sugerencia que nos hace. Y finalmente, el líder del plan estratégico de seguridad vial verifica que esos planes de acción fueron eficaces. Han generado el resultado que veníamos esperando. ¿Listo? Las investigaciones internas de los siniestros viales con fallecidos y o lesionados. ¿Recuerdan qué tipo de escala era ese? ¿Sí? ¿Recuerdan eso que lo enseñé ahorita? Bueno. En los que la organización sea involucrada se deben realizar, recuerden esto, cada vez que vean la palabra debe, tradúzcanla obligado. Obligación. ¿Listo? Obligación. Deben realizar teniendo en cuenta el factor humano, el factor infraestructura y el factor vehículo, determinando las causas inmediatas, las causas raíces, las fallas de control y los planes de acción para evitar que se presenten nuevos casos. Y aquí nos dan un nuevo ejemplo. Y este nuevo ejemplo nos lo dan con un volcamiento camión en transporte de planta eléctrica. ¿Recuerdan la palabra volcamiento? ¿Alguien la recuerda? ¿Que la estuvimos viendo? Y miren que aquí está, chicos. El factor humano, el factor infraestructura y el factor vehículo. ¿Listo? Miren. Ahí está. Y que de acuerdo a ello, él tiene una base, ¿sí? Las causas inmediatas de cada uno de los factores, las causas raíces de cada uno. Ay, Cristo bendito, poderoso. La causa raíz básica de cada uno, ¿sí? La causa básica y la causa raíz de cada uno de los factores, del factor humano, el factor infraestructura, el factor vehículo. Y finalmente, las acciones correctivas que se van a hacer en el factor humano, en el factor infraestructura y en el factor vehículo. Realmente, de acuerdo a la sugerencia que nos hace este punto 13 y de acuerdo a todo lo que he enseñado, realmente lo hace un poco más práctico. Si no tienes una metodología, un procedimiento, una técnica, digamos, específica en estos momentos, podemos tomar en cuenta esta que nos están enseñando el día de hoy. ¿Listo? Miren que aquí está. Arranca con esta. Vamos a esta definición donde se presenten fallecidos o lesionados. Y ya podemos tener en cuenta que se hace a través de estos tres factores, teniendo en cuenta unas causas inmediatas, unas causas raíces básicas y unas acciones correctivas. Las acciones correctivas, para que lo tengamos en cuenta, vamos a verlas aquí de acuerdo a ese ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Resulta que sigue siendo ejemplo. Esto que ven aquí es esta misma parte de acá, los punticos verdes. Sí, está un poco borroso. Entonces, aquí lo podemos ver mucho más. Entonces, aquí miren que en esta gráfica que nos están dando como ejemplo, nos están dando unas actividades, responsabilidades, unas fechas de ejecución, unos recursos. Y estos recursos ya nos están hablando de dinero, nos están hablando de finanzas, que es en lo que se va a invertir para que no vuelva a suceder. Miren la definición que nos dio acá. Carajo, bendito Dios. Aquí, de los planes de acción para evitar que se presenten nuevos casos. Entonces, para ello, ellos nos dan estos planes de acción como ejemplos. Este es un ejemplo que nos puede ser. Andrés, no la cambie, quiero tomarle pantallazo. Tranquilo, usted baja esto que está en la guía metodológica y en la guía metodológica usted puede sacar y puede salir de la duda de todo ello. Entonces, todo esto, finalmente se deben divulgar las acciones. Por acá voy a ver, carajo, bendito Dios, todopoderoso. Divulgar, miren aquí. Se divulgan, ¿sí? Las lecciones aprendidas y esto es una responsabilidad del Comité de Seguridad Vial. Vamos acá otra vez. Finalmente se deben divulgar las lecciones aprendidas de los siniestros viales. A continuación se muestra un ejemplo de formato de lecciones aprendidas y se debe evaluar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. Eso sigue siendo parte del ítem número 13. Jóvenes, hasta aquí les digo que hemos llegado para que tengamos en cuenta que el día de hoy hemos aprendido de manera básica y de acuerdo a la guía metodológica de la nueva implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Vamos a ver cómo poder adentrarnos, cómo poder iniciar, cómo poder ser parte de la investigación de los accidentes de transporte de forma básica, de forma práctica, simple y sencilla. Espero que les haya gustado mucho. Aquí, discúlpeme en un segundito. Vamos y vamos acá. A esta de aquí. Aquí vamos. Espero que les haya gustado muchísimo lo que aprendimos el día de hoy. De verdad que para mí es importantísimo que ustedes puedan salir con unos conocimientos básicos en una investigación de accidentes de transporte. Y realmente lo que les dije anteriormente por mí que esto nunca pasara, pero como está pasando, estamos obligados a aprender un poco más del tema. Bueno, doctora Valentina, quedamos contigo para la evaluación final y dar un saludo para terminar este ciclo de este taller. Doctora, estamos contigo, por favor. Claro que sí, Ingeniero Guzmán. Muchísimas gracias por toda la aprendizaje que nos has dejado. Vamos entonces a iniciar con nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primera pregunta. Primero, ¿es un deber del Comité de Seguridad Vial investigar todos los siniestros viales? Esto es A, falso o B, verdadero. Recuerden que en sus dispositivos tienen la opción de votar por la respuesta que ustedes consideren correcta. Tenemos 15 segundos para votar, por favor. Bueno, doctor, tenemos entonces el 1% de nuestros asistentes votó por la opción A, falso, y el 99% por la opción B, verdadero. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? No, nos fue un 99% excelente. Yo diría que esa persona que colocó fue ese 1%, estoy más que seguro, doctora Valentina, que dio clic donde no era y que tenía el conocimiento. Muy bien, muchachos, con esa pregunta. Muchas gracias. Excelente. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Segundo, ¿los accidentes de tránsito son sucesos generalmente involuntarios? Esto es A, falso o B, verdadero. Nuevamente tenemos 15 segundos para votar por la respuesta que consideren correcta, por favor. Listo, ingeniero Guzmán. Tenemos entonces el 6% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, falso, y el 94% por la opción B, verdadero. ¿Cómo nos fue en esta segunda pregunta? Bueno, nos fue, vuelvo a decir, un 94% de excelencia. Recuerden, son generalmente, ¿listo? Muy bien, muchachos, y creo que captaron muy bien el concepto. Y a las personitas que de pronto les quedó esta duda, les animo a que podamos volver a repasar el concepto de lo que enseñamos hoy, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Vamos entonces a finalizar con nuestra tercera y última pregunta del sondeo. Tercero, los planes de acción son el resultado de la identificación de la causa raíz de un siniestro vial, esto es, A, falso o B, verdadero. Entonces, vamos nuevamente. Tenemos 15 segundos para votar, por favor. Listo, ingeniero. Finalmente tenemos el 5% de nuestros asistentes votó por la opción A y el 95% por la opción B. ¿Cómo nos fue en esta última pregunta? En esta última pregunta, doctora Valentina, nos fue muy bien. Eso lo expliqué realmente al final de la ponencia y veo que estuvieron los chicos y las chicas muy atentos a lo que enseñamos el día de hoy. Bueno, jóvenes, damas y caballeros, Valentina, ingeniero Fernando, muchas gracias por la oportunidad una vez más que se nos dio de poder llegar a todos nuestros colaboradores que hacen parte de nuestra RL. Les bendigo a todos, les deseo un terminar de día laboral excelente. Muchas gracias para todo. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, ingeniero Guzmán, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Positpedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.positpediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de uno a ocho días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma PositivaTradesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Les dejamos con el siguiente audio coaching y que tengan una feliz tarde. Bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuantos caminos tuve que recorrer y cuantos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impase imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva. 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 Gracias por ver el video.